El proyecto ya tiene media sanción de Cámara de Diputados, fue ampliamente discutido en Comisión de Diputados, de Comisión de Ganadería, es un proyecto de nuestra autoría, ahora ingresó hace aproximadamente 6 meses en Comisión de Ganadería del Senado y está en discusión, nosotros pensamos que a más tardar en 2, 3 meses tendría que ya ser una ley. Francamente es un proyecto que lo que intenta es tratar de mejorar todo lo que concierne a los ataques de perros a las majadas, básicamente, y bueno, darle alguna solución que capaz que no sea la definitiva, pero es un aporte importante, por lo cual creemos que es realmente importante que se saque lo más breve posible. Bien, ¿podés ampliarnos en detalles cuáles serían las penas en relación a ese tema? Lo primero que establece es la obligación de aquellos tenedores de perros de áreas rurales y suburbanas de mantener a los perros durante la noche encerrados, sea encerrados o atados, pero que durante la noche el perro que es donde más hace destrozos a las majadas esté contenido, que no ande por cualquier lado. Lo segundo es un registro que va a ser incorporado a la declaración jurada con la cantidad de perros básicamente que tiene cada productor. Lo otro que establece es una pena de 10 veces el valor de los animales no solamente muertos sino dañados por parte de los responsables. Para eso es fundamental y que también el proyecto lo establece la identificación de los perros con el sistema de chip, que hoy ya es ley. Cuando nosotros presentamos el proyecto todavía no era ley, pero hoy ya es ley y es obligatorio tener a todos los animales, a todos los perros básicamente castrados y chipeados, porque es la manera de poder identificarlos. Pero también establece que en el caso de que no se encuentre el culpable, porque muchas veces lo que se encuentra es el daño, sea el propio Estado que indemnice esos animales muertos. Nosotros pensamos que es un gran debe que tenemos, hay una superpoblación de perros que es realmente alarmante. Estamos con guarismos de prácticamente 2 millones de perros en un país de 3 millones y medio de habitantes, es demasiado. Y bueno, en realidad los ataques a las majadas en términos económicos no son muchos, pero provocan un gran daño social y moral también a los productores que lo que hacen es abandonar el rubro, que es un rubro además que da muchas fuentes de trabajo. Hablas de la cotriba, ¿no pensás que es lento también el trabajo de la misma, que ya tendría que desarrollar otro tipo de tareas? Sí, la cotriba ahora es Bienestar Animal, es Instituto de Bienestar Animal. Nosotros lo votamos por ley. Hemos tenido muchas discusiones y muchas charlas con el Instituto de Bienestar Animal. El hecho es de que es un problema sumamente grave, sobre todo el de la superpoblación y de la tenencia irresponsable de los animales. Nosotros personalmente creemos que hay que darle tiempo, esto no se soluciona de un día para otro. Yo sé que sobre todo el interior está exigiendo resultados más contundentes, pero realmente se agarraron un gran problema que ninguno de los otros gobiernos lo había tomado, ¿no? Así que eso es importante. Yo creo que está basado sobre cuatro pilares básicos, que uno es la castración, la identificación, el fortalecimiento del sistema de albergues, que eso es muy importante para tratar de sacar esa superpoblación de perros. Y sobre todo la educación en tenencia responsable, que va a ser lo más lento, pero efectivamente va a ser lo que va a dar resultado. Es decir, enseñarle a la gente cuándo puede tener un perro y cómo lo debe tener, y si no está capacitada para responsabilizarse, mejor no lo tenga.